Bonnie Johnson se va por la puerta trasera, humillado y desacreditado en toda su gestión. La potencia británica muestra la debilidad a la que está siendo expuesta toda Europa por seguir a Biden y la OTAN. Los escándalos de los últimos días son solo la frutilla de un postre desabrido y mal hecho por una vieja receta belicista y capitalista. El ex primer ministro británico empieza a empacar sus pertenencias para dejar el 10 de Downing Street, repudiado por propios y ajenos. En medio de escándalos y una crisis económica desatada por él y sus aliados de la OTAN, su propio partido le exige que se vaya hoy mismo. Las políticas belicistas, que querían reforzar el G7 y la cumbre de la alianza, se cargan al mandatario inglés. Biden y sus aliados empiezan a caer como fichas, producto de sus propias decisiones. Y todo indica que no será el último. Europa se encuentra al borde de una crisis energética histórica. ¿Quién será el próximo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas, el primer ministro británico, Boris Johnson, presentó su renuncia al cargo asumido en el 2019. Una polémica designación de un funcionario fue la chispa que hizo estallar por el aire un cúmulo de errores políticos y económicos. Luego de tres días de fuertes críticas y renuncias de funcionarios cercanos a él, Johnson anunció su dimisión en un mensaje público. Decisión abrupta dado que el día anterior había anunciado que finalizaría su mandato. En el mismo sentido, la semana pasada había bromeado con que gobernaría hasta el 2030. Y en la reunión del G7 fue el que hizo comentarios contra el mandatario ruso en referencia a que tenían que verse más fuertes que Putin, en la famosa foto cabalgando. Alardeando de su capacidad para gobernar, el ex primer ministro tuvo que aceptar la realidad bajo intensas presiones, tanto externas como internas. Los días previos, varios funcionarios muy cercanos a él renunciaron pidiendo incluso su renuncia. He acordado con Sir Graham Brady, presidente de nuestro grupo de parlamentarios, que el proceso de nombramiento de un nuevo líder empieza ahora. Expresó en su mensaje Boris Johnson, haciendo efectivo el proceso de reemplazo. Hoy he designado un gabinete que durará hasta que sea nombrado mi reemplazante. Agregó el ex ministro, dejando preestablecido que el cronograma del proceso se anunciará la próxima semana, con el objetivo claro de esperar que se calmen las aguas. Este gabinete deberá gobernar durante todo el proceso, que puede llegar a demorar hasta tres meses. Sin embargo, muchos diputados quieren que se vaya inmediatamente. En efecto, el grado de enojo de su propio partido conservador y de la oposición por la situación que los medios británicos describen como surrealista y farcesca, quedó inmediatamente claro cuando se supo que Johnson buscaba mantener un interinato hasta octubre. El conjunto de desaciertos que llevaron a esta conclusión es complejo. Algunos saltan a la vista y son conocidos por todo. El manejo calamitoso de la pandemia, las fiestas clandestinas o los escándalos sexuales, pero otros no son tan evidentes y quizás sean más importantes. En este sentido, las revelaciones del Party Gay sepultaron la credibilidad del ex primer ministro. En un principio, Johnson negó que hubiera fiestas, luego negó que infringieran la ley, y finalmente aceptó su culpabilidad y pidió disculpas. Muy tarde, cuando ya había sido sancionado por la justicia. Cuando se encontraba al borde del nocao en febrero, el conflicto en Ucrania salvó su pellejo con su discurso nacionalista y belicista de la mano de Biden. Esto lo mantuvo un tiempo más, pero pronto se empezaron a sentir los efectos de esa política en el bolsillo de los británicos. La inflación se disparó a niveles astronómicos. Los más altos en más de 30 años para el Reino Unido. Pero además, el Party Gay tomó nuevamente el centro de la escena con un informe de Scotland Yard y otro de la funcionaria Sue Gray. Para marzo y mayo, para ser más claros, Boris Johnson había traído vergüenza mundial al gobierno británico con sus fiestas clandestinas y un claro golpe al bolsillo del pueblo. Una inflación galopante provocada por las sanciones económicas a Rusia, promovidas por Biden y la OTAN. La derrota electoral en las municipales de mayo motivó una primera votación para su destitución, donde salió victorioso por un escaso margen. Pero las derrotas de junio en la renovación de escaneos en el sur y el norte sentenciaron su destino. Esas dos elecciones perdidas por el Partido Conservador tuvieron como trasfondo escándalos de índole sexual. Una por casos de abuso infantil y otra por mirar imágenes y videos para adultos en plena sesión de la Cámara de los Comunes. Sin embargo, la gota que derramó el vaso fue el caso de Chris Pinscher. Elegido como titular de un cargo clave para mantener el orden de la interna parlamentaria del grupo conservador al que responde Boris Johnson, fue encontrado culpable de un caso de acoso sexual. Pinscher había sido acusado de manosear a dos hombres en un evento político de los Tory. El pasado viernes lo obligaron a renunciar. Boris Johnson juró que no sabía nada de eso, pero a las pocas horas se supo que él sabía perfectamente sobre el hecho. Sin embargo, las mentiras y el descaro del ex primer ministro podrían haber sido tapadas con las jugadas típicas de los conservadores en todo el mundo. Lo que no puede ser tapado es el deterioro de la calidad de vida del pueblo y los errores de las políticas belicistas. En efecto, la verdadera presión que lo lleva a renunciar son los efectos catastróficos de las decisiones políticas y económicas seguidas por Biden y la OTAN. Un gasto militar injustificado mientras el bolsillo de las familias británicas se reduce. La moneda británica tiene su menor cotización en dos años, por debajo de 1,19 dólares. Los expertos atribuyen el descenso al alza de los precios energéticos y la debilidad de la economía nacional. A esto se suma una inflación del 6%, según el Banco de Inglaterra. Biden arrastró al abismo a Johnson. Pero la situación en la Unión Europea es similar. Las economías europeas ya están llevando a una economía de guerra y la crisis está tocando la puerta de potencias como Alemania y Francia. El canciller alemán Olaf Scholz se reunió con los sindicatos para abordar la crisis histórica y teme a la crisis energética. En Francia, Macron ya pidió la nacionalización del sector energético. Por seguir a Biden, la Unión Europea tendrá un invierno crítico y seguramente más renuncias. La salida de Johnson no sería tan problemática sin ese contexto. Su predecesora, Theresa May, también había renunciado. Lo novedoso aquí es la debilidad del Reino Unido, provocada por las propias sanciones a Rusia, promovidas por Biden y la OTAN. Por eso nos preguntamos de nuevo, ¿quién será el próximo? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande